Está abierto el cloro, cuidado Llegamos, antes de todo suscríbete y activa la campanita Bueno, este es un día en la piscina con Jamelie Entonces vamos a cambiarlo porque claro que yes Ya llegamos, vamos a cambiarlo así que vamos a cambiarlo para enseñar el movimiento Bueno, ya nos estamos bañando, ahora que ya estamos ahí con la piscina, vamos a grabar un chico Muchachas de YouTube No, pero la que no agarra ya lo quiere Y este sol, pero estaba lloviendo de adiadores y este sol Y yo con la materia que va Tu pudieras estar aquí, pero como tu no eras amiga mía, te guayaste ¿A qué ampullo te gustaría eso? Y son bullitas Y son bullitas Miren a mi hermano Claro que yes, tenemos cositas lenta Y tenemos aquí a la amiga Yo soy antisocial Yo soy antisocial Dime Yo soy antisocial ¿Qué te opinas? Un poco Yo soy antisocial Mis amores, estamos aquí con hambre Estoy aburrida ya, me quiero ir para mi casa Pero bueno, estamos aquí con mi amiga ¿Dónde? Con la cataña, el rubio, hace que eres gringa ahora Oye, yo te crees gringa Estoy buenísima Oye, que estás buenísima Pero bueno, estamos aquí Ay, espérate Estamos aquí dando un sucesivo suceso Porque estamos esperando a la hora de ir Para lavarnos la cabeza porque en la casa no hay agua No es mentira Pero calle usted la boca porque yo no puedo con la jugu Estoy así hablando Soy papá YouTube Vamos a comer Ya Un bolón Porque ya Ya habló Anthony Permiso, que estoy grabando video, video Ay, me voy a grabar Yo no puedo grabar Pero oye, ¿será que estoy haciendo un video? Dios mío, yo no puedo hacer nada con ustedes ¿A usted hago? Un bolón Con dos que tengo aquí Me quedan tirando basura, minta ¿Y por qué tú quieres cambiar? Porque es el chaleajo No Yo creo que no quiero cambiar con el tuyo y el chaleajo Bueno, ya nos cambiamos Nos bañamos Vamos para casa Claro que ya es Ahora hay que esperar a llegar a casa Pero Está muy frío Me lavé el pelo, claro que sí Había que aprovechar el agua Entonces, ya saben Esperen Vamos a su closet cuando lleguemos a la casa Así que el video Ya llegamos a la casa No bañamos No secamos el pelo Estamos esperando que se seque este lado Solo haré el pico de la noche Espero que les haya gustado Porque a mí me gustó el video Y listo Coméntenme ahí si les gustó el video Y si quieren más videos así Ustedes saben y comenten Si yo soy antisocial Ok Suscríbete y activa la campanita Porque te activo de todas mis ocurrencias Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!